hermano, 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 te van a cachar en muchas poses, te lo voy diciendo así, vean, saludos dice yo estoy en contra de que hayan pendejas que quieran abortar a los 8 meses uve hermano, hermano, te van a cachar en todas las poses que existen en el mundo, hermano, misionero, perrito, puta, no sé, todo, hermano, se te van a hacer de todo, men art warden es muy débil te cambio entonces, te cambio el pechizor, carréame, no, no, carréame tú, veme tú juegas art warden mejor que yo, no, no, ¿para qué piqueas art warden entonces, pendejo? ¿para qué piqueas? no sé si la tía ruby lo dice de broma o lo dice en serio, es lo que no entiendo, es como vago no sé si la tía ruby lo dice en broma o lo dice en serio, no entiendo no entiendo, no entiendo al dairache dice mira el nombre del seaman y qué opinas guamo, guamo guerreros el pelado, ¿no? guamo guerreros, el día de hoy les voy a enseñar una rutina de trips que gozo, se mata, ¿no? guamo guerreros guamos guamo guerreros guamos guerreros oh fuck man Lo siento, hermano, no reniegues, perdón. Hermano, soy Virolo. Hermano, soy Virolo, pensé que había un árbol, perdón. Soy Virolo, perdón. Hermano, soy Virolo, pensé que había un árbol, perdón. No puedes juzgarme por lo que soy. A la fin me pensé, ¿soy Virolo o no? No, no, no. Ok, motego. No sé, 10 tal vez. Por favor, mi viejita Takuye me pregunta a quién estoy viendo. Tres y si no dice Hamonzor, la culpa es del árbol. Hampul 13 dice no, que ya se iba a robar la tía Rubik. No tengo ni puta idea, man. Cuando la tía Rubik dice algo, no le creas. Ella dice que todo es bromita, no le creas. Si se va, se va a quedar. No le creas, no le creas. Todo es bromita en la tía Rubik. Si se va, se queda. No le creas. ¿Por qué razón la wingan aquí acá? No entiendo. Vamos a matar a Distruto, por favor. Esa muerte era muy importante contra Distruto, man. Encima nos ampulió todo, que asco. Muere, mierda. Muere, mierda. Muere, yo te hechizor. Pero, ¿cuál es la wingan acá, man? ¿Qué hacen todo el mundo acá, man? What the fuck? La verga, man. Ustedes son muy extraños, man. Ok, ese es muy raro, man. Cuatro ribos en the space. Perder con CK es una mierda, man. Con todo respeto, man. Ok, debo adaptarme. Debo adaptarme a la jugada. Eh, si compro daga, voy a perder. Debo adaptarme a la jugada. Voy a BKB de frente. BKB estico. Este equipo es una mierda. Y como es una mierda, caballer. Vamos a jugar a... Alexandra Wu, 24, dice en serio, son Inmortal Sexty. Sí, para variar al D. Sí. Bark dice ya perdieron cara pensativa. Eh, no lo sé, tal vez. Aldair H dice armate con una build estándar de tanque y también de hacer daño. ¿Ya mango? Oh, ya era, man. Ya llevo el camote en el que el CK es Cakaryo sube. Si lo amarras te mueres, si lo amarras te mueres, si lo amarras te mueres, si lo amarras te mueres. Te llaman eso. Mano, qué puto asco, man, weón. Ay, qué chato amare. Yo no sé qué tiene que ver que no juegues supor con hacer esa mierda, man. La firme, pues. El pata pone solo juegos... ¿Qué tiene que ver solo jugar off con jugar así de mal con el supor? Solo tienes que seguirme. Tienes que chuparme la pinga como siempre lo haces. Persígueme y matas conmigo. Nada más. ¿Por qué no me sigues, weón? Tienes que ir a rato, por favor. ¡A la mierda! Si ya manvenía, tal vez moría. Sabe un rayito ahí. Hampul 13 dice papi porque flameas. No estoy flameando. Tengo que le explico cómo debe jugar, nada más. Hampul 13 dice mejor chúpame la ami. No tengo ulti, man. Era muy sencillo, men. Solo debe perseguirme, nada más. El pata no lo hace. Tiene una Tranquil Boost con Wainland. Si tiene dos war en su inventario. Solo debe seguirme, nada más. El pata me persigue y tranquilamente matamos. Creo que sería lo más óptimo, ¿verdad? Pasa algo, conchetuvia. ¡Lo van a matar! ¡What the fuck! Oh, este pata es inmortal, en verdad, weón. No me lo creo, men. Mano, yo le juro que no me creo que esta gente sea inmortal, men. Debe ser un puto chiste, men. Oh, se cagó, go, go. Ay, no. Puta madre de Dios. Mundo cruel. No quería morirme. A la mierda. Aldeira Che dice con todo respeto tu equipo es una basura. Con todo respeto, son una mierda, men. ¡Woo! Estoy muerto. Ay, 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 coche tu vida. Dale esa. Holy shit, men. Debemos hacer espacio nomás para... hacer espacio para dar guardia, men. Es que guardia también no es un pick bueno. Es que las pequeñas cajas están en la zona. Tengo que warnarte. Ya llevo el camote, dice Hey, jamón uve, pero metele su aboíz nomás. Sí, de ley. Este pata es una mierda, men. Ese pata no puede ser inmortal. Juega muy mal. Qué pena, men. La cagué, weón. Una lastima. La perra, man. Hermano, yo no sé qué hacen los tres, los cuatro en mí, weón. No tengo ni puta idea, men. Lo mataron, weón. GG, locos. Se me cuidan. Isaac Fallas dice este. Sí. Espérame, no haces ni mierda, weón. Sí. 10 minutos, 15, 20, yo no tenía torre, weón. Así que cállate, weón. O que te quejes así, de esa forma, weón. D. Ah, su madre. ¿Qué pude haber hecho mejor en el Ehrleon? Habla, mano. ¿Qué has comido? Go. En. Gracias. Go. En. En mayúsculas. Emote de Spagman, go. ¿Qué pude haber hecho mejor, weón? O sea, si el Ehrleon estaba cagado ya. Si me compraba Daga o hacía algo, igual no hacía nada con Daga. Si compraba Daga primero, igual no tenía follow para pelear. Al menos con la BKB ganaba tiempo, pero entraba muy mal. Igual entra muy mal con Marza. Me falta mejorar. Me falta mejorar con Marza bastante todavía. Deja, perre. Ya, ya, ya. Deja tu chiste, perre, mano. Ya, ya, ya. Aldairache dice dile cachudo a la ardilla para que te descoces. ¡Puede puta madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Woo! Ehrleon dice creo que era Eul. Eul no lo sé. ¿Qué pude haber hecho mejor? No tengo ni puta idea. Debería preguntarle a mi causa a Mar. 1-1, men. 1-1, 1-1. Ganamos una, prememos otra. Manos, es que el Ehrle estuvo muy pendejo, men. Porque en una situación normal jugábamos a matar con la daga, pero no se podían. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Cara y felicidad, Echi. Sí, la mierda, men. Al menos lo intenté. Me vale verga. Al menos lo intentamos, es lo importante. Al menos lo intentamos, es lo que importa. El tema del Eul tal vez podría ser. Es que Eul es para iniciar bien. Aldairache dice me dio ganas de jugar Mar después de verte. Pero si me compré Eul sería para buscar un espíritu. No sé, Store Spirit, Ember. A la Wyn no creo. Wyn muere con la daga nomás. ¡Pala! 0-23. Manos, ¿qué carajos? 0-23. Puta, recién me doy cuenta ese Titan. Yo entiendo que hemos fedeado, pero tampoco pensé que fuera tan... Tan anal, men. 0-23, pero no jodas, men. Pepius dice bimbanzuán, marabimbanzuán, bimbanzuán, marabimbanzuán. Mano, yo entiendo que hemos perdido, pero no pensé que la cachada haya sido tan profunda. Cesar Martí Caldas dice cuando Fide dijo, hiciste hechizor. Jamás pensé que la cachada fuera tan seria. Pensé que una cachada, pero una cachada normal. O sea, con amor, ¿no? Esta ha sido pura brutalidad. Esta ha sido... Esta ha sido odio. Esta ha sido odio puro. Miren, man. Sí, ha sido muy brutal, men. No me ha habido cuenta de esto. No, me pudo acabar, men. Adiós. También adiós. También te vas a la mierda. Te vas con tu amigo Shaman. Y tú, Shaman, te vas. Si usted se dice ahora, así juegan los inmortales. Sí, men. Esta ha sido una violada muy seria. Muy anal, men, ya. Esto ha sido puta madre. Mano, yo he visto ya Sacha Gray que se pone con 10 patas ahí en el porno. Esta ha sido con 40 patas, men. ¡Suscríbete al canal!